¡Mmm! ¡Cuántos ojos de gomitas! Tú tienes muchos de ellos. Yo solo tengo un ojo de mermelada. Y eso no es gracioso en absoluto. Creo que Mila está molesta. Creo que mi broma la animará. Espero que no le parezca demasiado cruel. Pero me parece que será increíble y divertido. ¡Mila! ¡Mira lo que he hecho! ¡Qué dolor! ¿Qué te pasa? ¡Es mi ojo! ¡No lo ves! ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Aléjate de mí! ¿Qué están haciendo? ¿Qué? ¡Me ahogo! ¡Ayuda! ¡No puedo respirar! Julie está herida. ¡Hay que ayudarla! ¡Mmm! ¡Qué delicioso! ¡Ah! ¡Pero de dónde viene ese ojo! ¡Qué asco! Después de esta broma loca, comer mi delicioso ojo de gomita será lo que necesito. ¡Estoy de acuerdo! ¡Yo también quiero comer mis dulces ahora! ¡Miren mis enormes ojos! ¡Alex! ¿Qué estás esperando? ¡Me voy a comer tus ojos! ¿Qué te pasa? ¡Yo mismo puedo manejar mi montón de dulces! ¿Por qué no me compartes? ¡Entonces a mí también! ¡Somos amigos, Alex! ¡Recuerda que te di un mordisco de Twix! ¡Chicas! ¡Ni siquiera lo intenten! ¡No le daré nada a nadie! ¿Qué pasa? ¡Lo estoy viendo muy bien! ¡Ah! ¡Alex! ¿Qué te pasa? ¿Por qué todo el mundo tiene tantos dulces? ¡Y yo solo tengo un chocolate Twix! ¡Espero que al menos sea muy sabroso! ¡Oye! ¡No soy un jugo de basura para que me la lances! ¿De qué te quejas? ¡Actúas como una niña! ¡Tengo una idea! ¡Ahora de cómo dividir el chocolate en varias partes sabrosas! ¡La sierra me ayudará en este caso! ¡Espero que Alex no vuelva a llorar! ¡Ajá! ¡Toma Twix! ¡Esto es para ti! ¡Guau! Lo importante es que no nos golpees con tu sierra ¡Claro que no! ¡Esta sierra solo es para el chocolate! ¡Qué delicioso! ¡Es el Twix más delicioso de mi vida! ¡Ya llegó mi momento de comer el chocolate! ¡Pero primero quiero deshacerme de los envoltorios! ¡Conozco una forma mágica! ¡Ahora ya puedo empezar a comer! ¡Qué delicia! ¡Muy rico! ¡Pero claramente algo me falta! ¿Saben con qué combina perfectamente el chocolate? ¡Con leche! ¡Ay! ¿Por qué todo vuela hacia mi cara? ¡No tienen idea de lo sabrosa que es esta combinación! ¡Leche con chocolate Twix! ¡Un verdadero paraíso de chocolate! ¡Bien! ¡No quiero que se acabe el chocolate! ¡Qué me estás viendo, Alex! ¡Tú también puedes empezar a comer ahora! ¡Ok! ¡Se me ocurrió una gran idea! ¡Los chocolates son ricos, por supuesto! ¡Pero un poco aburridos! ¡Es mejor construir una gran torre con ellos! ¡Y como un elemento de unión! ¡La Nutella será perfecta! ¡Será ideal para mi construcción! ¡Vaya! ¡No sabíamos que podrías hacer una torre así! ¡Por supuesto! ¡No solo puedo hacer eso, sino espero también romper algún récord! ¡Realmente quiero que todos se enteren de esto! ¡Parece tan apetitosa! ¡Será mejor que nos la comamos! ¿Qué están haciendo? ¿Por qué la torre tiembla? ¡La arruinarán! ¡Alex, lo siento! ¡Los chocolates estaban muy deliciosos! ¡Está bien! ¡Me salvó el casco! ¡Aunque la torre sí se desbarató! ¡Tienes una montaña de papas fritas! ¡Y es toda mía! ¡Y mira tú! ¡Sí! ¡Ustedes tienen muchas papas fritas y yo tengo una pequeña paquita! ¡Ni siquiera puedo considerarla normal! ¡Esto solo se puede ver con una lupa! ¡Oh! ¡Nice! ¡La muestra se ve muy apetitosa! ¡Creo que tengo un espécimen muy sabroso! ¡Hay que comprobarlo con experiencia empírica! ¡Con gusto! ¡Y muy, muy poco! ¡Alex, es tu turno! ¡Por fin! ¡Acabo de tener mucha hambre! ¡Oh! ¿Quién cierra las papas así? ¡Casi nadie puede abrirlas! ¡No se puede hacer sin ayuda adicional! ¡Eso es otra cosa! ¡Ahora les mostraré una clase magistral y aprenderán cómo comer papas fritas! ¡Oh! ¡Las tengo todas! ¡Olvidé esa parte! ¡Sí! ¡Las papas fritas son realmente buenas! ¡Por fin es mi turno de comer esta delicia! ¡Puedes parar! ¡Oye! ¡Detente! ¡Ya me duele la cabeza! ¡Lo siento! ¡Pero no hay nada que hacer! ¡Las papas fritas son demasiado sabrosas! ¡Muy bien! ¡El casco me salvará! ¡Así no sentiré los golpes! ¡Pero sé que podemos enseñarle una lección! ¡Es suficiente desarmar ese bloque de chips con una máquina! ¡Con gusto! ¡Pero fue muy difícil! ¡Pero lo logramos! ¡Oh no! ¡Brócoli! ¡Qué tipo de semilla tan extraña tengo! ¡Sabe asqueroso! ¡Pero creo que ya sé qué hacer con ella! ¡Si siembro un grano y lo cuido, seguramente se convertirá en algo muy sabroso! ¡Tú planta así nosotros sufrimos! ¡Dejen de quejarse! ¿Cuánto tiempo tendré que esperar a que crezca? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Pero lo intentaremos! ¡¿Qué esperas?! ¡Definitivamente! ¡Ustedes tendrán tiempo para lidiar con su brócoli! ¡El brócoli me enferma! ¡Es como tener un gato en la boca! ¡Y de la calle! ¡Apesta horrible! ¡Es urgente beber algo! ¡Le sirve a mí! ¡La necesito para vertérsela la semilla, Alex! ¡Llegas justo a tiempo! ¡Chicos, algo pasa! ¡Está temblando! ¡Espero que sea seguro! ¡Julie, has cultivado brócoli! ¡Sí, la cosecha es normal! ¡Ahora tienes que comerlo! ¡Porque lo hice! ¡Y además hay bastante! ¿Y qué tal está? ¿Te gusta? ¡No! ¡Ya dejen de reírse! ¡Mila, ahora es tu turno! ¡No quiero comer este montón de brócoli! ¡Tal vez podamos deshacernos de él! ¡Mira! ¡Allá está Mickey Mouse! ¿Dónde? ¡Qué ingenuos son! ¡Ahora necesito tener tiempo para deshacerme del brócoli! ¡Alto! ¿Te crees que eres la más inteligente? ¡No será así! ¡Especialmente porque atraparé todo tu brócoli! ¡Terminé! Pensé que éramos amigos Los amigos no se engañan entre sí Así que buen provecho ¡Ja, ja, ja! Creo que esto será genial Abramos las tapas Vita, no empiezas ¡Oh no! ¡Qué terrible comienzo! Yo diría que es muy espinoso ¿Tendré que comer este cactus? ¡Es tan aterrador! ¡Me voy a pinchar! De acuerdo Todo lo que queda es esperarlo mejor Ok ¡Ay! ¡Qué dolor! ¿Puedo parar? Por supuesto que no ¡Come rápido! Creo que tengo una idea ¿Por qué me lastimaría Cuando podría cortar todas las agujas? Tengo unas pinzas para esto ¡Excelente! ¡Ahora no tendré que sufrir cada bocado! Espero que el cactus sea al menos delicioso ¿Y qué tal? Te lo comiste muy rápido Como si fuese de dulce ¡Oh oh! ¡No! ¡Nada de eso! ¡Asqueroso! ¡Oh! ¡Se siente! ¡Hey! Ahora es mi turno de abrir ¡Alto! Las damas primero Especialmente me tocó un delicioso helado ¡Tengo que comerlo rápido! ¡Ay! ¡Vita! ¿A dónde te llevaste mi helado? ¡Devuélvemelo! ¿Qué? ¡No! ¿Ves que tiene bolas redondas? ¡Lo que significa que son mías! ¿De cómo solucionarlo? Después de un tratamiento tibio Las bolas se derretirán Y debido a la forma triangular del cono Esta galleta será mía Y su interior también ¡Mmm! ¡Qué delicioso! Me arrepentiría si le diera el helado a Vita ¡Es demasiado genial! Alex ¿Ya puedes abrir tu tapa? Ok Vaya, gracias ¡Tengo un delicioso sándwich! Así que quiero comerlo lo antes posible Es bueno saber que no tendré que compartir con nadie Esta delicia será solo para mí ¿Qué estás diciendo? Tengo un plan para comer ese sándwich Porque yo también tengo mucha hambre Alex Vita te está llamando Ahora el cuchillo me ayudará a convertir el sándwich cuadrado en dos triangulares Ahora es mío Ahora es mío Lo siento, Alex Pero tenía que hacerlo Mira, yo también tengo mucha hambre ¿Es en serio? Entonces veamos cómo te gusta el sándwich Con el mismo pimiento triangular Creo que al menos será muy divertido ¡Delicioso! Es una pena que no comas este sándwich, Alex ¡Oh no! Tiento algo extraño ¿Qué es eso? Claramente hay algo mal ¿De dónde viene la pimienta en el sándwich? ¡Ayuda! Tengo algo perfecto que te ayudará a apagar el fuego ¡Dámelo! ¡Ya! ¡Ya acabo de beber! ¡Vaya! Esto sí que es un espectáculo Veamos qué nos espera en esta ronda ¡Vita tiene papas fritas! ¿Qué tengo yo? ¡Espero tener suerte también! ¡Oh no! ¡No soy un perro para comer comida de perros! ¡No quiero esto! Y no tienes que hacerlo Porque lo voy a comer yo primero Quiero comer mi sandía lo antes posible ¡Qué deliciosa! Lo mejor para un caluroso día de verano Sé cómo conseguir un poco de sandía también Con una cuchara especial Casey toma esta Con su ayuda será más conveniente ¡Muchas gracias! Es muy conveniente de verdad ¡Awesome! Pero ahora la sandía es mía Porque lo cortaste en trozos redondos La próxima vez Debes mirar más de cerca Creo que esta historia de la sandía Te dará una lección Ya te las verás Te daré pronto ¡Toma! ¡Adelante! Tira todo lo que quieras Mientras tanto Me comeré tu sandía Me dejaste muy poca sandía Pero aún podré comer las sobras Sin la ayuda de nadie ¡Listo, Vita! Es tu turno Creo que las patatas fritas Estarán deliciosas Además son Pringles ¡Me encantan! Yo también Y no puedo privarme de esta alegría Pero a ti sí ¡Qué bueno que solo necesito Bajitar la lata! ¿Qué? ¿Por qué está vacío? ¿Dónde están mis chips? ¡Qué pesadilla! ¿Quién se atreve a abusar de esto así? Las papas fritas En cualquier forma Son deliciosas En cambio yo tendré que comer comida para perros Eso es mucho más desagradable Incluso el olor ya es terrible Creo que voy a vomitar Tal vez no voy a comerlo Sí lo harás Miren lo asqueroso que es Al menos lo intentaré ¡Qué susto! ¡Qué abominación! La comida para perros Debe comerse con utensilios especiales Y gracias por tener uno para ti Sí, gracias La comida se ve aún peor en este tazón No quiero comerlo con una cuchara ¡Te ayudaré! ¡No te muevas! ¡Ahí voy! Toma ¡Te gusta! Sí No he probado nada peor en toda mi vida ¿Crees que es gracioso? Ahora te mostraré lo que es divertido en realidad ¿Cómo te atreves? Ahora nos van a perseguir todos los perros Chicas, ¿creen que esta vez alguien tendrá suerte? Ya lo descubriremos Yo definitivamente no Bueno, yo tengo suerte A mí me encantan los rollos de sushi Yo también tengo suerte Me tocó chocolate Además muy delicioso Es difícil encontrarlo en las tiendas Por lo que se vuelve aún más valioso Sé que todos los presentes ya estarán babeando Pero yo no voy a compartir Es muy rico Estoy decidida a comerlo rápidamente Partiré todas estas rebanadas en triángulos Mostraré un poco de karate Es genial que pueda hacer esto Eso es Ahora todo el mundo sabe lo que Casey puede hacer con el chocolate Ahora les mostraré un truco Agarraré chocolate con la boca en el aire Pero no es todo Cualquiera puede atrapar uno Pero atrapar un montón Es mucho más difícil Y no pude coger ninguna ¡Qué vergüenza! Vamos, lo importante es que ahora puedo empezar a comer Para empezar debes comer con los palitos ¡Oh no! Nunca he sabido comer con ellos Y apenas voy a aprender Definitivamente no comeré nada ¿Qué? Pero ¿quién me impide usar los palos de otra manera? Por ejemplo, poner los rollos en ellos Y comer como si fuesen pinchos Es fresco, cómodo y manos limpias ¿Te gustaría compartir con alguien? No, especialmente porque a ti te esperan unos limones muy jugosos Ok Ya me imagino lo agres que son ¡Uf! ¡Fuera! No sabía que los limones volvían como boomerangs ¡Fuera! Parece que es tu destino ¡Reglas estúpidas del desafío! ¡Exacto! Acabo de descubrir cómo hacer que los limones sean menos horribles Tengo que quitar la corteza ¡Awesome! ¡Wow! ¡Oh oh! Lo siento Alex Aunque tu nuevo peinado se adapta muy bien a tu camiseta amarilla Muy bien, dejaré de jugar Es hora de comer Creo que el limón me ha reducido un poco Necesito una ducha refrescante Ya estoy mucho mejor Eso fue impresionante ¡Oh no! ¡Cebollas! ¡No quiero apestar! ¡Qué gran pedazo de pizza! ¡Es increíble! ¡Y yo tengo lo más delicioso! ¡Me encanta! Espero que no te importe si me ocupo de este feo gozo primero Realmente no quiero dejarlo para más tarde ¡Oh no! ¡Déjen de burlarse! ¡Es realmente difícil para mí! No saben lo asquerosa que está esta cebolla Si le hubieran dado un bocado, habrían vomitado al instante Creo que algo sale de mí ¡Discúlpenme! Vale, vale He visto salchichas redondas en la pizza de Casey ¡Eso significa que son míos! ¡Qué agradable saber que de repente me están esperando estas delicias! Y si cortas una pequeña pieza, puedes hacerla cuadrada Eso significa que también la puedo comer Lo principal es no ensuciarme las manos De lo contrario, necesitaré lavarme las manos ¿Cómo te atreves? ¿No les da vergüenza? ¡Es mi pizza! La pizza es cuadrada, lo que significa que es mía ¡No me queda mucho! ¡Está bien! No me robaron todo ¡Puedo comer algo! Y yo tengo un montón de efervescencia esperándome Estoy muy interesado en comerla ¡Se ve muy prometedora! ¡Vaya! ¡Genial! Pero ni siquiera pueden contar con ella ¡Me la comeré yo mismo! ¡Delicioso! ¡Quiero una! ¡Para mí solo! ¡Qué envidioso, Alex! ¡La efervescencia solo te llegará a la cabeza! ¡Así estás mejor! ¡Ahora es como ser mejor amigo! ¡Pío! ¡Solo tengo una piruleta! ¡No me gusta en absoluto! ¡Yo tuve mucha suerte! ¡Qué genial! ¡Y mira mi porción! ¡Es tan alto que no se ve la punta! ¡Vaya! ¡No me lo creo! ¡Nunca había visto tantas piruletas! Comencemos con algo pequeño ¡Solo tienes que quitarle la envoltura! ¡Estoy intentando, pero no se puede! ¡No voy a rendirme! ¡Deja de reírte! ¡Oh no! ¡Rompí mi piruleta! ¡No pensé que fuese posible! ¡Lo principal es que el caramelo está intacto! ¡No necesito más! ¡Qué delicioso es! ¡Qué rápido terminaste! ¡Ahora es tu turno, Alex! ¡Guau! ¡Genial! ¡Ahora es mi turno de comer! ¡Mira lo fácil que puedo quitarle la envoltura! ¡Tengo mucho que aprender de ti! ¡Es hora de jugar a lo grande! ¡Quiero comer todo a la vez! ¿Qué estás haciendo, Alex? ¡No tengan miedo! ¡Solo quiero romper mi caramelo! ¡Miren cómo funciona! ¡No queda mucho! ¡Genial! ¡Qué fuerte soy! ¡Basta, Alex! ¡Tenemos miedo! ¡Ya he terminado! ¡Ahora necesito poner el caramelo en un tazón! ¡Guau! ¡Hay mucho! ¡Fue una gran idea! Voy a necesitar una piruleta entera. ¡La dejé por una razón! ¡Ahora puedo sumergirlo en el caramelo triturado y comerlo! ¡Muy conveniente! ¡Es una pena que se haya terminado tan rápido! ¡Solo tendré que verterlo en mi boca! Bueno, así tampoco estuvo tan mal. ¡Qué delicioso! ¡No quería parar! Linda, ahora tú. ¡Necesito una aspiradora! ¡Apágala! ¡Lo siento! ¡Accidentalmente lo apunté hacia ustedes! ¡Lo necesito para quitar las envolturas! ¡Qué buena idea! ¡También me gusta mucho! ¡Ahora puedo comer mis piruletas sin ningún obstáculo! ¡No, no, no! ¿Cómo puedes poner todo eso en tu boca? ¡Es increíble! ¡Me temo que esto terminará mal! ¡Buah! ¡Parece que tenías razón, Alex! ¡Están atascados! ¡No puedo hacer nada! ¡Te ayudaremos! ¡Agárrate fuerte! ¡Cuidado! ¡Me duele! ¡¿Qué rayos fue eso?! ¡Son tus dientes, linda! ¡Qué pesadilla! ¡Está bien! ¡Ya la he vuelto a poner! ¿Y qué rayos es esto? ¡Ni siquiera puedo verlo! ¡Parece un grano de maíz! ¡Me parece que tienes razón! ¡Yo tengo arios! ¡Y no tienen olor! ¡Ustedes no han entendido nada! ¡De estos granos se preparan las palomitas de maíz! ¡Pero no sé cómo! ¡Tengo que pensar en algo! ¡Ya tengo una idea! ¡Sacaré de lo de adentro! ¡No funciona! ¡Es demasiado duro! ¡Tendré que pensar más! ¡Ya sé qué hacer! ¡Una plancha de pelo me ayudará! ¡Creo que su poder es suficiente para cocinar un granito! ¿Funcionará? ¡Creo que es demasiado tiempo! ¡Vamos a jugar, Alex! ¡O dormir! ¡Julie tiene razón! ¡Es demasiado tiempo! ¡Vaya! ¡Lo hice! ¡Genial! ¡Chicos! ¡Miren lo adorable que es! ¡Bravo! ¡Creíamos en ti, linda! ¡Espero no haber esperado en vano! ¡Sí! ¡Es delicioso! ¡Ahora tú, Alex! Necesito algo más serio que una plancha para cabello para preparar mi porción. Creo que una plancha de ropa servirá. No estoy muy segura de que eso funcione, Alex. Tu manera nos hizo dudar también. ¡Guau! ¡Lo hice! ¡Y fue más rápido! ¡No sorprendiste gratamente! ¡Me quemé la mano! ¡Qué dolor! ¡A veces eres chistoso! Espero que las palomitas de maíz me ayuden a alejarme de los problemas. ¡Genial! Resultaron muy sabrosas. ¿Cómo preparo una porción tan grande? ¡Ya tengo una idea! ¡Ya tengo una idea! ¡Qué rayos es eso! ¡Es una máquina de palomitas de maíz! ¡Es una máquina de palomitas de maíz! ¡Nunca la has visto! ¡Ya te mostraré cómo usarla! Para empezar, simplemente pondré los granos adentro. ¡Eso es! ¡Por ahora es suficiente! ¡Mira cómo funciona! ¡Mis palomitas están listas! ¡Es increíble! ¡Una verdadera maravilla de la tecnología! Creo que puedo agregar más granos. Resulta ser una porción muy pequeña. ¡Eso es otra cosa! ¡Así me gusta mucho más! Tenemos toda la mesa llena de palomitas de maíz. Y todavía quedan algunos granos. ¡Los usaré todos! ¡Parece que tu máquina está fuera de control! ¡Eso es incluso mejor! ¡Sí! ¿Es una langosta real? ¡Parece aterradora! ¡Me da miedo tocarla! ¡Qué horror! Al menos solo tienes una langosta. ¡Mira mi plato! Aunque creo que no deberíamos tener miedo. Estas langostas no son peligrosas en absoluto. Yo no estaría tan seguro de eso. No puedo imaginar cómo puedo dominar esta enorme porción. Mejor que empiece Linda. ¡Gracias, Alex! ¡Eres un verdadero amigo! Me apoyas en un momento difícil. No es tan desagradable como lo pensaba. ¿Es en serio? ¡Sí! ¡Incluso me encanta este sabor! ¡Estoy lista para comer la langosta entera! ¡Qué deliciosa! ¡No esperaba que me gustara! Honestamente, también estoy un poco sorprendido. ¡Estaba deliciosa! Linda, te vendría bien lavarte los dientes después de una comida así. ¡Ay! ¡Qué vergüenza! ¡No te preocupes! ¡Esas cosas pasan! Ok. Espero poder manejar mi porción tan bien como tú. Bueno, comencemos con un poco. Intentaré morder al menos un bocado. ¿Qué? ¡Qué extraño! Me pareció que la langosta se estaba moviendo. Es mejor que tome otro. Bien, tengo muchas para elegir. Pero para empezar, me desahogo de todo el exceso. ¡Julie! ¡No te reconozco! ¿Qué estás haciendo? ¡Nada! Solo necesitaba limpiar las langostas. ¡Eso no es excusa! ¡Mira lo que nos hiciste! ¡Lo siento, chicos! ¡No quería! ¡Está bien! ¡Pruébalo! Linda tenía razón. Realmente sabe muy bien. ¡Ojalá tuviese una porción más grande! ¡Me encantaría comerla! ¡Tengo apetito otra vez! ¡Genial! Desafortunadamente, linda, no me queda nada más. Ahora es tu turno, Alex. ¡Me diste un gran ejemplo! Ahora también estoy listo para probarlo. ¡Genial! Me lameré los dedos. ¿Podemos coger un poco? ¡No! ¡Ya comieron el de ustedes! ¡Danos al menos un poquito! ¡Basta! Ya dije que no. No me molesten más. Es delicioso y no quiero compartir. ¡Pero tenemos mucha hambre! ¡Por favor! Creo que eso es suficiente. ¡Muy gracioso! ¡Qué envidioso eres! ¡Lo recordaremos! ¡Vamos! ¡No se enojen! ¡Estaba bromeando! ¡Oh, no! ¡Hay una langosta viva! ¡Mamá, tengo miedo! ¿Cómo llegaste aquí? ¡Oye, ¿estás bien? ¡Ah! ¡Me ha mordido el dedo! ¡Hagan algo! ¡No me lo lances a mí! ¡Qué dolor! ¡La vida te enseñó una lección!